Así vivimos un domingo mi esposo y yo, así que vente, acompáñanos para que veas en este video todo lo que hacemos en un domingo de Aldo y Luis, vente. Pues aquí mi marido está dormidito todavía, es muy temprano, bueno ya son como las 10 de la mañana y no sé qué se está tapando, tiene la cara de dormido, pero vamos a desayunar, a mí ya me está dando hambre y usualmente yo me encargo de pedir la comida cuando se nos antoja algo, pero él quería preparar así que le dije, bueno vamos a levantarnos, un día antes habíamos comprado jamón de sobra entonces quería preparar como que un huevito con jamón, cosas ricas, de hecho medio como que se molestó conmigo porque miren yo le dije que él hace, él mezcla el jamón, el chorizo y todos los ingredientes, a mí la verdad no me gusta así pero pues como él hace de comer yo digo, no está bien, tú haz, pero a mí sírveme poquito miren yo aquí me estoy preparando, no tomé cocao y tomé estos, estos son como vilais, son como unas sobrecitos que nos recomendó el nutriólogo para que no sea tanta azúcar y sabe súper rico entonces le digo a mi marido, bueno, prepara, prepara, pero no prepares mucho porque él luego prepara mucha comida y luego si no se acaba toda, se enoja y yo a veces lleno con poquito, entonces como que dijo, no, pero por qué, que no sé qué y como que medio nos estábamos enojando, le dije, no te preocupes, tú haz mira, yo nada más, si como poquito no pasa nada, o sea, dijo, no, está bien entonces ya, bueno, va a preparar la comida, que la verdad ha estado deliciosa miren, estos frijolitos son mis favoritos, así como los preparas, como que los, los refrie, los refrie, los refrie me encanta, un pan francisito que nos sobró de una noche antes, el huevito y unos ricos y deliciosos aguacatitos ay, se me están tocando chicas, bien rico este desayuno aquí está partiendo el aguacatito mi marido, les digo que la neta es que él se pule para la cocina últimamente, la neta es que ya casi no cocina, porque siempre nos hemos acostumbrado a pedir comida antes, ustedes se acuerdan, siempre cocinaba, siempre todo el tiempo miren, aquí ya estamos, este, pues preparándonos para comer de hecho, justo estábamos grabando un en vivo para Facebook lo pueden ver en Facebook, Aldo Muñiz Studio, estaba deliciosa yo me puse a ver la tele en la estancia, porque hay ocasiones, él estaba viendo El Señor de los Anillos entonces, a mí mi lugar favorito es este que ustedes están viendo en la estancia a mí me encanta estar, porque siento que es como mi espacio y pues bueno, me preparo para ir a mi mamá, a ver a mi mamá porque es domingo de ver a mi reinita, a mamá Chelita así que me pongo bien guapetón con mi camisita y mis pantalones que ya me quedan bien apretados, sí, me quedan bien apretados me voy rumbo a ver a mi mamá, que la neta chicas, está súper cerquita de mi casa mi mamá vive a 15 minutos de mi casa entonces la neta es que me queda súper cerquita es una gran ventaja y es uno de los motivos por los cuales a esa leyón nos queremos cambiar porque nuestra casa está cerca de la casa de nuestros papás llegué y le toqué y no me abría, no me abría mamá Chelita, no me abría yo sabía que estaban ahí porque ahí estaba el carro siempre cuando pasa eso me preocupo, no sé si a ustedes le pasan y luego justamente no traía las llaves, siempre me llevo las llaves pero hoy no me llevé las llaves en la casa de mi mamá pero se me olvidaron las llaves y justo la pesqué bañándose por eso siempre deben de tener llaves cuando vayan a visitar a su mamá y pues bueno ya me abrió después de que medio me asusté porque nadie me hablaba ni nadie, dije mi mamá estará bien, siempre como que me asusto cuando pasa eso pero bueno gracias a ustedes ahí estaba, Karen ya estaba así que les dije vámonos a comer, las invito a comer algo rico a Lola pues no la puedo invitar a comer porque no me dejan entrar con gatos pero nos fuimos a un restaurante que se llama Dávila's que es como comida de carnes estaba viviendo en Monterrey y nos servimos unos ricos frijolitos miren estos frijolitos a la chara que estaban bien ricos y que a mami le gustan con unos taquitos de carne asada también deliciosos la verdad comimos súper rico, platicamos, nos pusimos al día porque obviamente no habíamos platicado de nada les platiqué todo, como había estado el viaje platicamos cómo nos sentíamos después de lo del bebé mi mamá así me dijo y mis hermanas pues que estaban tristes pero que le echáramos ganas, que todavía teníamos los intentos y nos fuimos a ver a, miren estos pequeñitos angelitos de Dios que tengo aquí, mis gemelitas, mi hermosa miren cómo está grande Ceci y a Ceci, yo estoy seguro que mi papá reencarnó en Ceci para empezar se parece, miren, miren, ay qué belleza para empezar, se parece físicamente un chorro camina igual que mi papá tiene como las mismas costumbres, la misma forma de ser y que le encanta el fútbol miren, aquí va a agarrar la pelota a ella, le fascina el fútbol como a mi papá así que yo estoy seguro que mi Ceci ahí viene mi papá en mi Ceci reencarnó, es parte de nosotros porque Ceci se parece mucho a nuestra familia y mi carito preciosa que la amo con todo mi corazón háganme cuenta que están viendo a la familia de mi cuñado entonces Dios les mandó a mi hermana definitivamente una que se parezca a ella y otra que se parezca a él y yo estaba jugando al fútbol siempre que llego de viaje las gemelas me desconocen como que les da miedo como que se apenan como que la neta es que batalla un poquito para que entren en confianza de hecho cierran sus ojitos pero miren también la que cerró sus ojitos es una machelita que ya tenía bastante sueño oigan es que las gemelas de verdad que te dan un chorro de sueño miren aquí tengo y la subí al carro y les di una vuelta por la colonia porque a ellas les encanta mi carro y miren se ponen ellas están bien atentas viendo que onda nos vimos a dar una vuelta y luego se estaban peleando por este mono se estaban peleando por este mono pero me encanta carito que dice siempre que sé si se berrinche o algo ella se lo da ella le dice ten ya no llores no estés poniendo gorro ten ándale ten y se lo da o sea es una cuera con todo ella es la mayor por un minuto de diferencia y cuida siempre mucho a su hermana de ustedes nos imaginan nos arreglamos porque mi cuñado se sentía mal y fuimos a comprar unos medicamentos fuimos a comprar comida así que las gemelitas miren aquí ya estaban bien arregladas bien listas y nos fuimos a comprarlo y aprovechamos que estábamos en casa de mami y ahí mi hermana ya les dio de comer ya están bien grandes chicas yo me acuerdo cuando ellas las sentábamos en las sillitas cuando eran unas bebecitas pues ustedes también vivieron con nosotros todo su crecimiento se han de acordarnos bien ellas ya se preparan en la mesa ellas ya se suben solas a las sillas ellas se alistan pues ya son unas niñas grandes tienen más de dos años ya este pues están cerca de los dos años y medio todavía les falta para los tres porque acaban cumplido los dos años pero ya están súper grandes ya hablan bastante y neto que me sorprende que los niños de esta edad crecen pero así o sea de verdad que sí es cierto lo que dicen de que hay que aprovecharlos al máximo hay que disfrutarlos porque en una abrir y cerrar de ojos ellas ya están hablando una semana que yo me voy de viaje y yo llego y ya las veo totalmente diferentes o sea es impresionante lo rápido que crecen mis gemelitas hermosas son dos la verdad a veces si digo mi hermana mis respetos yo no sé cómo le hace yo estoy a veces cinco, cuatro horas con ellas y ya termino súper cansado con dolor de espalda y mi hermana ahorita por ejemplo que mi cuñado está súper enfermo ella se avienta toda la friega y si la verdad mi respeto es para los dos porque la neta es que son un complemento una pareja muy bonita que se apoyan mucho y que siempre que voy siempre se los digo mi total admiración porque tener un niño es complicado tener dos es todavía más complicado pero como dicen ellos tener dos niños sí es complicado pero es doble amor y miren aquí están estas pequeñas que les están dando a comer yo me despido de la casa de mi mamá porque ¿qué creen? que ya voy saliendo rumbo a mi casa estuve todo a la tarde con mi hermana estuve con las niñas todo el dominguito a gusto rico mi marido que ahorita se anda poniendo uñas ustedes creen se supone que ahorita ya nos vamos a juntar en la casa para ver la casa de los famosos este vamos a va a llegar mi marido pero no sé que horas va a llegar porque lo vi que anda una foto poniéndose uñas entonces vamos a ver a qué horas llega va a ir mi amiga Perla a ver también el programa con nosotros y pues ya me voy me ando haciendo del baño otra vez vamos a la casa miren mi mamá me regaló este muñeco que me encantó me fascinó voy a poner un nombre oigan tragedias 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 que me pasaron el día de hoy Aldo salió le cerró el barandal siempre traigo las llaves no traigo las llaves este entonces él llega como en medio a la casa y me traje la llave del carro a mi ama se lo metí a la cochera y por error me traje las llaves de su carro entonces pues bueno me voy a regresar a la casa mi mamá que vive justo como 20 minutos de mi casa ida y vuelta entonces en eso ya que llegué Aldo a la casa porque aparte me estoy orinando horrible y pues bueno ya me fui rumbo a dejar de la llave a mi mamá le digo que en otros motivos yo me hubiera puesto de mal humor y así como que chinelas pero siempre que pasan cosas así siempre digo por algo tenía que pasar o sea por algo y pues bueno ahora sí nos pusimos a la casa de los famosos que también nos pasó otra tragedia fíjense que pedí la comida de verdad pedí la comida dos veces o sea pedí en un restaurante sushi no llegó pedí luego unos tacos no llegó lo bueno que mi amiga Perla había traído como de postre avena pues fue literal lo que comimos o sea avena viendo el programa porque no llegó la comida ya es la noche nunca nunca llegó la cena o sea de verdad pedimos de dos restaurantes incoherentes en rapi y los dos restaurantes nos cancelaron el pedido o sea se tardaron el chorro teníamos que cancelarlo Aldo se tuvo que poner a hacer salchichas unas salchichas lo mismo es todos y pues bueno ese fue nuestro domingo ¿por qué les haya gustado este videíto? salió la goma pues ya sabíamos que eso iba a pasar a mí me pasa algo bien curioso salen ya me caen bien cuando salen adentro me caen bien y afuera me caen bien vamos a ver que quedan los minutos esta semana las queremos mucho denle like al video suscríbete al canal nos vemos en el siguiente video bye